Cristian Nodal arranca suspiros con su nueva apariencia y los fans le agradecen a Kazoo. Cristian Nodal ha estado sorprendiendo a sus fanáticos durante sus más recientes presentaciones, así como a través de sus fotografías compartidas en Instagram, aunque no precisamente por su talento, sino por el radical cambio en su apariencia. Hace tan solo unos meses, antes del nacimiento de su primogénita, el cantante de botella tras botella reveló que comenzaría a eliminar los numerosos tatuajes que tenía en su rostro, debido a que deseaba que su hija pudiera conocerlo al natural. Pero, además de que como lo había señalado, él al momento se ha deshecho de gran parte de estos diseños que tenía en su piel, recientemente el músico también ha perdido peso y cambiado el corte de su cabello, algo que como hemos dicho, se puede palpar en sus apariciones y en sus fotografías, como ha sucedido en una nueva instantánea que él ha compartido en redes sociales, en la que se le mira muy rejuvenecido, por lo que los internautas no solo lo han llenado de halagos, sino que además han agradecido a Kazoo señalando que ella es la responsable del impactante cambio de su aspecto físico. Ya tiene cara de niño otra vez, ¡qué guapo se ve en la primera foto! Lo lindo que se puso Nodal le hizo re bien nuestra jefa, está perdiendo peso y se ve hermoso, parece un chiquillo. Han sido algunos de los comentarios que la gente le ha dejado en este post al cantante. Luego de su ruptura con Belinda, Nodal fue blanco de fuertes críticas debido a la serie de tatuajes que se hizo en el rostro, los que cambiaron drásticamente su imagen y que según muchos lo llevaron a aparentar más edad. Sin embargo, desde que se vio a conocer su romance con Kazoo, sus fanáticos han notado un gran cambio en él, cambio que ahora ha continuado con el nacimiento de su pequeña hija. ¡Gracias! ¡Gracias!